La gloria del Señor se está manifestando en medio de todo lo que está pasando ahorita, bendito Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Notice, dice, get up and walk, amen, aleluya, bendito, for the glory of God has come upon you. La gloria del Señor, hermano, este es el año del Espíritu Santo y fuego, verdad, como le digo, hermanos, el poder del Señor se está moviendo en una manera tremenda, hermano, tremenda. Solo cree, mi hermano, solo cree, mi hermana, aleluya, no dejes que el diablo coma tu mente con mentiras, amen, agárrate de la palabra de Dios, mira, agárrate de la palabra de Dios, no te sueltes de la palabra del Señor, aunque se vea como se vea, aunque digan lo que digan, mi hermano, mi hermana, agárrate de la palabra, confiesa la palabra, cree la palabra, entre más la crees, más la confiesas, entre más la confiesas, más la crees. Y de repente se va a manifestar la gloria de Dios en tu hijo, en tu hija, en tu matrimonio. Bendito sea el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, que es lo que está pasando. Tinieblas van a cubrir la tierra, pero eso no me asusta a mí, y eso no te asusta a ti, porque la Biblia dice que cuando el mundo va de peor en peor, usted y yo vamos en mejor en mejor, aleluya, es lo que dice la Biblia, amen. La Biblia dice que cuando el mundo va de peor en peor, usted y yo vamos de peor en 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 peor, amen. Aleluya, nosotros no sufrimos, hermano, aleluya, el que va a sufrir es aquel que no tiene a Cristo, ¿verdad? Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, ahí está, la oscuridad, las naciones más sobre ti, diga sobre mí, amanecerá Jehová, sobre mí será vista su gloria, sobre mí, sobre mi familia, sobre todo lo que Dios me ha dado, se va a mirar la gloria de Dios, denle fuerte el aplauso a Cristo.